Seguramente alguna vez has escuchado que la mayoría de las historias de vida de quienes tienen éxito son demasiado comunes, pues después de trabajar duro persiguiendo un sueño para llegar a la cima del éxito, llega el momento que lo consigues y con esto el éxito se te sube a la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Pues en la mayoría de los casos al tener una profesión en la que estás rodeado de dinero y fama, podrá convertirte en una persona poco humilde, y como sabemos la humildad es una de las virtudes más difíciles de encontrar en estos momentos, y más en personas multimillonarias. Pero hoy, en Dato Curioso te mostraremos 10 famosos multimillonarios que viven humildemente. ¿Quieres saber quiénes son? Te invito a que te quedes a ver el siguiente video. ¿Está listo? Comencemos. 1. Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg, el fundador de la red social más popular de todo el mundo, Facebook, a diferencia del estilo de vida de los demás billonarios, él vive en una pequeña casa rentada y maneja un auto compacto. Además, no le importa si tiene grandes conferencias o si es un día normal en la oficina. Mark siempre viste de manera informal, pues su outfit cotidiano incluye jeans, playera, sudadera y tenis. Si el clima y su antojo lo permite, asiste a un congreso en sandalias. Sin duda, Mark Zuckerberg es un ejemplo a seguir para todas las personas ricas, y a pesar de ser el multimillonario más joven del mundo, ha logrado conservar su bondad, el sentido de justicia y la calidez humana, y no se ha dejado vencer por la obsesión por el dinero. Por cierto, te invito a que pases a ver el video de 10 reglas que sigue Mark Zuckerberg para lograr el éxito. Te dejaré un enlace a este video en las etiquetas por si gustas pasar a verlo. 2. Carlos Slim Carlos Slim Gelú es un hombre nacido en México, y es uno de los empresarios más ricos del mundo, pues posee una fortuna de 56.400 millones de dólares. Es accionista en más de 200 empresas alrededor del mundo, y tiene su propia petrolera. A pesar de que tiene el dinero para darse una vida de rey, él lleva una vida particularmente humilde, pues vive en la misma casa que hace 20 años. Una pequeña en la Ciudad de México con 6 habitaciones muy cerca de su oficina. Además, prefiere manejar su propio auto y disfruta mucho de la compañía de su familia. Pareciera increíble, pero no le llaman la atención los coches llamativos, ni los yates, ni ese tipo de lujos. Por cierto, si quieres saber un poco más de este multimillonario, te invito a que pases a ver el video de 10 cosas que no sabías de Carlos Slim Gelú. Te dejaré un enlace a este video en las etiquetas por si gustas pasar a verlo. 3. Sergey Brin Sus orígenes de Brin son de los más humildes, ya que a pesar de ser uno de los famosos fundadores de Google, y aunque tiene mucho dinero, prefiere usar los medios de transporte convencionales como el metro o autobús para ir al trabajo. Además, es tan noble que durante todos estos años, junto con su pareja, ha donado millones de dólares a proyectos curativos. Y un claro ejemplo de ello es la donación que hicieron de 160 millones de dólares a la investigación del Parkinson. Una enfermedad que le preocupa especialmente a Brin, ya que varias personas de su familia la han sufrido. 4. Soy This Channel La protagonista de New Girl es uno de los ejemplos de famosos millonarios que decidieron vivir de manera humildemente, pues a pesar de ser una de las actrices mejor pagadas de Hollywood y que cuenta con una cifra estimada de 20 millones de dólares, se aleja de las costosas marcas y se mantiene fiel a su estilo sin necesidad de gastar mucho. Tan es así que para comprar su ropa prefiere agarrar ofertas, y por si fuera poco casi siempre tiene el mismo look, su fleco característico. 5. Arnold Schwarzenegger Schwarzenegger es una celebridad de clase mundial, pero no por eso es presumido, pues a pesar de que este actor y político de Estados Unidos tiene una fortuna de 300 millones de dólares en su cuenta bancaria, siempre que él puede les corta el cabello a sus hijos, pero ojo que para ellos esto no solo es una manera de ahorrar dinero, sino es una muestra de amor que no quieren perder nunca. Él es fiel creyente de que las mejores cosas de la vida son gratis. 6. Jennifer Gardner Esta actriz de Hollywood con 50 millones de euros en su cuenta bancaria siempre se ha destacado por su humildad y jamás ha intentado presumir sus enormes capacidades financieras. Tanto así que visita los supermercados comunes y compra alimentos con sus hijos en un mercado completamente común y corriente, como cualquier otra ama de casa estadounidense. 7. Keanu Reeves El estilo de vida humilde de este actor y su poco cuidado hacia su apariencia desde hace tiempo se ha convertido en un motivo de burla en las redes sociales, y es que la razón por lo cual lo hacen es que su estilo de vida implica usar ropa demasiado simple y trasladarse por el subterráneo de Nueva York como cualquier persona a pesar de poseer una fortuna de 350 millones de dólares. Por otro lado, hay quienes en vez de burlarse y hacer este tipo de acciones, valoran al intérprete de Neo por su gran bondad, pues a pesar de tener millones, gasta sus honorarios en obras de caridad y hace regalos para quienes más lo necesitan. 9. Barack Obama Este expresidente de los Estados Unidos es una persona más humilde de lo que te imaginas, debido a que su vida no ha sido siempre fácil, ya que desde su infancia tuvo momentos complicados, como crecer sin una figura paterna debido al divorcio de sus padres cuando solo tenía dos añitos de edad. Sin embargo, a pesar de que llegó a tener el éxito que desde niño deseaba, demostró de dónde venía, pues cuando visitó Vietnam no se molestó por entrar a un local de comida cualquiera. Él dice que si realmente quieres conocer la gastronomía de algún lugar, debes adentrarte a comer a los locales de comida donde la gente común y corriente come a diario. 10. Hidden Christensen Hidden Christensen es conocido mundialmente por su papel de Anakin Skywalker en la segunda trilogía de Star Wars. Pero desde niño, Christensen apareció en programas de televisión en Canadá, donde ya se destacaba como actor profesional. Además, fue nominado a los premios Globo de Oro por sus actuaciones. Esto le permitió amasar una fortuna de más de 100 millones de dólares. Sin embargo, a los 35 años se cansó de la atención por la fama y prefirió mudarse con su familia a su país de residencia, Canadá, en donde compró una gran granja. Ahora cultiva sus propios vegetales y cuida de algunos animales fuera del glamour y las cámaras de Hollywood. ¿Qué te parece? Recuerda que ser humilde no solo es un rasgo de una persona con un corazón noble, sino es una actitud, un comportamiento de cada uno de nosotros como seres humanos, que a pesar de todo el dinero que tengamos nunca debemos perder. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que pases a ver mi demás contenido. Y si no te agrado, te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.